Este, si me muero, quiero que grabes mi muerte, mi funeral, y lo subas a YouTube para que nadie vuelva a usar esteroides. Este canal no recomienda ni aprueba el uso de sustancias nocivas para la salud. De hecho, este canal lo desaconseja. Semana 1, día 3, 80.50 kilogramos, semana 1, día 4, 80.50 kilogramos, semana 1, día 5. Semana 1, día 6. Una de las cosas más castrosas que te pueden pasar, que se te pegue todo el huevo. Bueno, pues ya entrené, hoy es día sábado, ya entrené, hoy me tocó espalda y bíceps, a morir, a reventar, al fallo, hasta que se rompan todas las ferias musculares. Este, ya trabajé en la mañana, para los que no saben, yo trabajo de entrenador, de entrenador. Y bueno, ahorita ya me voy a mi segundo trabajo, que es de antro, ¿no? Trabajo de seguridad en un antro. Y pues a desvelarse toda la noche. Lo bueno es que con la Dayana que tengo en la sangre, este, pues, ya no existe el catabolismo, ¿no? Igual, de todas maneras, este, procurar comer algo, este, sin grasa, sin azúcar, para, para que no pase nada, no nos dé una arteriosclerosis y no nos vayamos a morir. ¿Va? Entonces, vámonos. Es cierto, ya acabo de comprar este bronceador, para la cámara de bronceador, me voy a broncear, porque estoy bien, bien disparejo. Me compré los lentecitos y todo el pedo. Chéquense. A ver si se alcanza a ver. Pero, por ejemplo, aquí, se alcanza a ver, bien disparejo mi color. Negro, 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 blanco, 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 estoy, estoy súper blanco. Y bueno, ya estamos cambiados, listos para irnos. Me falta una peinadita, pero, pues, hay más o menos, ¿no? Listo, así es como me voy a trabajar. Ay, perdón, estoy desfajado, pero, ahorita mismo me fajo. Y, pues, más o menos, es como me voy a trabajar todos los fines de semana. Sale, espero que me vaya bien en el día de hoy. Algo tranquilito. Nos vemos. Con la banda. Arranco en 3, 2, 1, 2. Dale, verga. Se mamó el semáforo, güey. Ah, mames, no, como que no supe, no supe revolucionarlo, güey. Más tarde, saliendo del antro. Suscríbete para ver la siguiente parte de esta fabulosa historia. No te lo pierdas.